Bueno, muchachos, les quiero decir que el que se viene es el de Laboratorios Human, así que esta es una gonorrea. ¿Estás asustada o qué? ¿Estás asustadita o qué? Asustada porque no sé cuántas veces nos toca repetirlo. Nada, te noto muy miedo. ¿Tú tienes a Viper en el equipo? Si tienes miedo, vale. Si tienes miedo, desinstalas de hueco de hombre. ¡Upa! ¡Una muc*** esta! Ok, ya soy con Viper, los invito. So Castro, ¿quíri calciferato? Bueno, bueno, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Llegamos? Miremos a ver cuánto nos demoramos en este año. Confíramme si te la y todo se ve bien, si todo está bien, por favor. El personaje del Muñe me parece mucho a él, madre m***a. ¡Qué f***! Oye, esa m*** para él, nada. Y qué bueno, me parece el de Casey. Palpilla que pablo. Y el tuyo que parece un hombre. Tu personaje pare, mami, que es mío. Sepárate por las fotos que mandaron por ahí por el chat. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Llevado a la realidad. Pura inteligencia artificial. Detectó cuál era mi protuberance y las puso ahí. Primero, tengo un par de cosas que se cuidar de. Pregue la camioneta de Humane Labs y la armada 4x4. Es una gonorrea. Ah, pero te veo muy miedosita, pues. Te veo muy miedosita. Estoy larga, sí estoy. ¡Ay, no! ¡Dios mío! Esta piscina es difícil. ¡Dios! ¿Darlas a tus gafas? No, no, no. Mañana voy a la cita. Bueno, ya, parcero. Cada uno tiene que ir para un puto diferente. Creo que los de Bidia Sur y Norte, sí. Venga, déjeme acá. Déjeme acá, déjeme acá. Yo con un correzo, por favor. No. ¿Tienes que ir para donde yo iba, Iper? No, hace rato. Ay, me tocó robar una hijueputa familiar, home. Ellos van hasta los premios en el carro, parcero. Como la gente, como la gente. Buenas. Como la gente, como la gente. Buenas. ¡Naca de chimba! Mirame esa chimba de carro que me trae para la familia. ¡Uy! Ya camioneta. Listo. Yo creo que me trepé por donde no era. ¡Me cago en mami, puñeta! Mira, Iper, ¿dónde está? Yo soy el que me tengo que ir para allá, Iper. Bueno, Iper está en la mierda. Iper, usted le p***. Tráelo por allá arriba. Listo, ya estoy en el lugar. Espérate a que su grupo se ponga en posición. Espérate a que su grupo se ponga en posición. Bueno, muchachos. No quiero fallos. Rica, ¿sabes quién soy yo? Mírame. Soy el... El gordote Don. Ahorita, ahorita va a llegar el contacto que nos va a pasar los papeles. Yo soy la guardaespaldas. ¿Y tú qué eres, Casey? Soy el negociante. Y Casey es el negociante. Ok, llego, ok, llego, ok, llego. Ojo, 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 ojo. Yo estoy guardaespaldas, Casey. ¿Estás aquí para los codos de acceso? ¿Humano, labio? Es el oposito disimulado por allá arriba. ¿Quién es el que está por allá montado? Vale, usted me ve que tengo un fierro en la mano. No. Marica, yo aparezco con una franco en la mano. Yo, yo aparezco con una metraleta en la mano. Yo lo veo sin dar más. ¿Tenemos la autorización? ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Lo tenemos. Dame lo mío, dame lo mío. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, mataron a un calvo! ¿Por qué siempre tienen que morir los calvos, parce? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ey, parense duro, parense duro! ¡De atrás, cuidado, atrás, cuidado! ¡De atrás, de atrás, de atrás! ¡Uy, esos pirodos comen mucho a plomo, pa! ¡De atrás, de atrás, de atrás! ¡Yo soy con los de frente, yo soy con los de frente! ¡Uy, esos manios aguantan mucho a plomo, pa! ¡Dios, estúpido! ¡De atrás, de atrás! ¡Papi, me están dando muy duro de atrás! ¡Mano, no, ¿quién me ha ayudado con los de atrás? ¡Vale, muña, ¿cuál es? ¡Yo voy, 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 voy! ¡Atrás, atrás, en el callejón! ¡Donde se volvió la vieja! ¡Uy! ¡No veo, no veo! ¡No, marica, me llegaron por acá! ¡Uno, reza, dando mucha bala! ¡Vale, cuidado, pústate de ahí, vale! ¡Pústate de ahí, vale! ¡Marica, no tienen granadas! ¡No tienen granadas! ¡Yo tengo granadas, yo tengo granadas! ¡Estoy en! ¡Marica, van a matar, van a matar el muni! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Listo, listo! ¡Ya, ya, ya, granada, abajo! ¡Vamos, porque aguantan tanto plomo! ¡Ah, mataron a Casey's money! ¡Vale, cuidado, vale, cuidado, vale! ¡Listo, listo, listo! ¡Agarramos el maletín! ¡Salen más, salen más, salen más a la derecha! ¡El maletín, vamos, hermanos, hermanos! ¡Vámonos, vamos, hermanos! ¡Conorrea, me caí! ¡Ayúdenme! ¡Agarré un carruset! ¡Agarré un carruset! ¡Muña, muña, muña, muña! ¡Case, Casey! ¡Case, no me quiero morir, Casey! ¡No se puede morir! ¡No se puede morir! ¡Case, vámonos! ¡Vámonos, arranca, hijo de p***a! ¡Uy, casi me muero, gonorrea! ¡No, ¿por qué te vayas por aquí? ¡Ah! ¡Muña, yo siempre que me monto con Viper en el carro, hay que... ¡Hay un montón de gente, Casey! ¡Se nos vienen en carros, se nos vienen en carros! ¡Vean eso! ¡Vate, vean nada, vate, vean nada! ¡No, no, 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 no! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera, bebé! ¡Tiene demasiado lag! ¡No, muña, vamos, por estar, no soy yo, yo estoy laggeando! ¡No, no, no, es porque tú estás por allá en Estados Unidos! ¡Nos poncharon una goma, nos poncharon una goma! ¡Ah, a nosotros también! ¡A nosotros también nos quitaron una llanta! ¡Case, suave, no salgas a chocar, papi! ¡No salgas a chocar! ¡Va, Iper, te logras de que te quiero ayudar! ¡Yo estoy lo más laggeado al mundo! ¡Oh, no, no! Pues sale como si éramos quietos ¡Puroncito dormilón de rey! ¡Puñal, nos robamos otro carro! ¿Por qué? ¡Porque nos robamos otro carro! ¡Sí, sí, ese blanco ese era una perda japiroa! ¡Quió! ¡Quió golpe lo ritmo! ¡Los golpe ¡Los golpe de puta! ¡El Jim, el Jim, el Jim, el Jim! ¡Puertorriqueño! ¡Ay, gorra! ¡Puñame, apagó, senabueva! ¡Llegamos, llegamos! ¡Case, 않고! ¡Acá hay uno, cuña! No, 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 no. Pajao, estoy yendo con vos, estoy yendo con vos. Llegao muchachos. Mami, ya tú sabes, aquí... Sí, seguimos, sí, seguimos. Melo, ahí tenemos el acceso. Está ahí el estómago. Ok, entonces son cuatro. Entonces son cuatro. Ponte la máscara, ponte la máscara, muñe. Ya me la puse, ya me la puse, mamí. Vamos a Jarno aquí a disparar de una. Uno, dos, dale. ¡Que lobo, motherfuckers! Espere, montenle al carro, montenle al carro, montenle al carro. ¿Para qué? Pero esperemos a los muchachos. Vale. ¿Por qué no están acelerando? Me gusta, cuando digo que es una chita de mierda. Eh... Eh... Marica, yo no entiendo para ti, porque... ¿Quiere hacer esta mierda con uno? Me está llenando, marica, toda. Vamos, 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 vamos. Me parió, me dieron botada. Aquí, 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 aquí. Es mi hijo de perra, nos quieren quitar el platino, ¿ok? Por izquierda, por izquierda, hay uno, Baipel. Ya te lo guide, Baipi. Dale, dale, Baipi. Están subiendo, están subiendo. Cuida, hay mucha gente allá abajo, Parque. Uno abajo. ¿Dónde hay más? Ah, por ahí, hay uno detrás. No, no, ya, ya murieron. Ok, me llevo un rayo. ¿Quién se va conmigo? Ay, que puta. Ahí hay gente de la derecha, gente de la derecha. Todavía hay maniín, todavía hay maniín. Mántese, montéis, aquí conmigo uno. ¡Marica, tienes uno ahí! Espérate, espérate, deja montar a Baipel. Muñez, Casey. Marica, recójanme, que estoy rodando ahí. Pabajo de la montaña. Voy a recogerlo, voy a recogerlo. No me recog... ¡Estoy abajo, chimbo! Ah, pero marica... Súbete acá, súbete acá, súbete acá. Súbete, súbete, súbete. Vamos. Ya vamos. Ya, ya, ya. Sí, sí, estamos aquí. Ah, pero el de Casey tiene una torreta. Espera, espera, espera. Yo me mostro en la torreta. Espera, espera, espera. ¡Ay, gonorrea! No, marica. Me caí. Casey, Casey, llegame. Casey, no te vayas. Vení. No, estoy aquí, estoy aquí. ¡Que a ti, que a ti, que a ti! ¡Quieto, quieto, quieto! No, marica, qué mierdero. Rápido, rápido, que el helicóptero. Rápido, rápido, que el helicóptero. Me estoy montando, me estoy montando pa' ahí. Vámonos, vámonos. Un poco de la torreta, mano. Ah, sí, ya, 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 ya. Ya la tengo, ya la tengo. Yo piro, me está disparando mucho. ¡Perra! Algo no real. Ay, mi madre, Valeria. ¡Casey, Casey, Casey! ¡Casey! ¡Uy, me puta! ¿Qué quieres que haga? ¿Por dónde eres, marica? ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Casey, Dios mío! ¡Casey, cuidado! ¡Casey, Casey, Casey! ¡Casey! Es que me madre, Valeria. ¡Valeria, Dios mío! ¡Conduce bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, madre! ¡Ey, lo hicimos, lo hicimos! ¡Venga, me costó las bolas! Si usted y yo no somos los platinos de oro, pues. ¡Pues claro! Y se fueron como una rata ahí de primeros. ¡Huevas, fue! ¡Nos dejaron botado a nosotros! ¡Ey, nos están dando balas! ¡Ey! 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 ¡Ay, güey! ¡Pu***! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ustedes también son listos! ¡No, marica! ¡Ey! ¡Muerto ese! ¡Muerto ese! ¡Muerto ese! ¡Muerto para las perras, Checho! ¡Ok, let's go! ¡Ok! ¿Por dónde metiste yo? ¿No respetan o qué? ¿Y por qué me metieron por allá? Casey, vas al revés, amor Ok, let's go Ay, Casey ¿Qué pasa, piroa? ¡Ay, Casey! Ok ¿Qué pasa, piroa? ¡Ay, Casey! Lo tengo reprendido, papi, hágale Ahí ya lo exploté, ya lo exploté, todo bien ¡Ay, papi! Dos carros, dos carros Maté el conductor de uno ¡Ay! ¿Qué pasó, Muñez? Te caíste, te caíste Casey, te caíste No, 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 no Mataron a Casey, mataron a Casey ¡Help, help, help! Marica, se ha dado un tiro Pero, ¿cómo me mataron? Si está muy blindado No, es una blindada Es una blindada O sea, tiene las ventanitas ahí rotas ¡Aaaaaaaah! ¡Qué pasa, wey! ¡Qué pasa! Elimina a Mary Weather Vamos a ayudarlos, vamos a que sean embaladitos Es que están en la gran mierda Es que son muy atacaditos también en mano No, porque son los letos de mierda Son egoístas también Si son, si son Permiso y cu**as, permiso, los prendo a bala todos No, Muñe, 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 por favor Muñe, nada Muñe, los inocentes quietos, por favor Llegamos Bueno, esperemos a la mierda del equipo No son tan inocentes Quítate, quítate nuestro besito Qué, qué, qué Casey, están estorbando manos Están comprometiendo el éxito de la misión Qué buena, qué buena, conductor Gracias, Casey Pero, ¿pa' dónde, hijueputa? Está yendo, Casey Estamos pa' allá, hombre Deja el visaje, hombre Ah, yo estoy viendo las venganas Ok, let's go ¡Ni, nini, 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 nini! Ya, ya, llegamos ¡Aca, ya llegamos, Valeria! Cuidado, pisa, no, Iper No, ya lo pisa, sí Llegamos, Babi Cae que no Ok, ok, ok Ok, 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 ok ¿Eh? ¿iki? Mal parido Vale, te lo dije. Te dije que éramos plata y yo... Dice, cuélate en laboratorios Human y sal con sus archivos. ¡Mierda! Luego de activar el PEM, la mitad del equipo entra con visión nocturna y la otra mitad contiene los refuerzos... Yo entro con visión nocturna. Importa cómo sea el carro, Vipers, vamos. Ya. Tenemos uno mejor en el camino y lo cogemos. Marca, Vipers, por favor, Vipers, marca. Voy, voy, voy. ¡My God! Vamos para donde pase barquito. Yes. Melo, melo. Vamos a ir a dar plomo. Uy, así como toda pesada. Es por la arena y el agua. Y no te me adelantes, pues, no te me adelantes, pues. ¿Maneja usted o manejo yo? Ya me monté, parcero. Estuve a esperar a los otros dos. Ustedes a Melia sale que... Ah, sí. ¿Cómo que ven, eh? Vipers se quitó el Aya. Tiene 23. ¿Cómo haces usted cuántos años tiene? 21. Esa era mi pregunta, cabrón. De malcarado. 21. ¿Y usted? ¿Ah? 24. ¿Y se ha agarrado a los traques? Sí, man. Sí. ¿Con quién? ¿Con quién? Una vez en un supermercado estaba marchando y un cucho mal padre. ¿En un supermercado? Mano, pero se lo juro, yo no le estoy diciendo mentiras. El señor salió de la nada a búscame pleito, weón. Yo no quería plear, yo estaba más asustado. Era un señor... Yo tenía por ahí 25 años en esa época. Y el cucho era, pues, ahí de, no sé, 40 años, 42, un cucho. Y empezó a búscame pleito, se pidió, papi, así de la nada. Yo más asustado. A lo último nos prendimos los traques y casi los no quedan. ¿Cuánto años salía usted? 25, más o menos. Uy, bueno, re bien. Listo, estoy adentro, estoy adentro. Con cuchillo, con cuchillo, es con cuchillo. Sí, obviamente, vamos a seguir. Con cuchillo, pero... La máscara, la máscara, póngase la máscara, comíste la máscara. Con cuchillo, pues, mami. Es a dónde? Arriba, es arriba, es arriba. Hay que subir, hay que subir más. Venga, por acá. Amigo de putas. Pues, no sé, yo creo que por acá. Venga, venga, venga. No se atoche, no se atoche, venga. Mira, hay una izquierda. Hay una, hay una, hay una, hay una, hay una, cuidao. Hay con torre, hay una, cuidao, 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 cuidao. Hay con torre, hace poco de gente que hay, va, y ve. No, marica, yo creo que tenemos que formar la plumera. No, no, no la formo, no la formo. No, no la formo, no la formo. No, no la formo. Uno, dos, ya. Eso sí fue, cuidao. ¡Quítate, quítate, 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 estúpida! Sí, güey, pu... Muerto uno. Entre más rápido, mejor, muchachos. Entre más rápido, mejor. Uf, qué rico. Eso me ha ido en la noche. Sí, güey. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, mi amiguito de 25! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo corres? ¡Algo nos le van a matar! Porque tienes el chaleco pesado. Ya me matan, farsa. Tranquila, moña, yo te curo, yo te curo. Muerto uno. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba a la izquierda! Muertos de arriba a la izquierda. Bien, bien, bien. ¡Arriba a la izquierda todavía muertos! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Bien, 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 pero queda como que otro, creo. Cuidado. Sí, pero creo que está abajo, creo que está abajo. Hay que subir, hay que subir, hay que subir, chachos. ¡Vamos por acá! ¡Sele más gente, sele más gente, sele más gente! ¡Es por la derecha, suba por la derecha! ¡Sí, es por la derecha, es por la derecha! No, pero creo que se juntan las cabinas, ¿no? No, no estoy seguro. No, por acá no es, por acá no es. Ah, sí, sí, es ahí, chingbilictica. Ah, no, no, es por acá. No, no, es por acá, es por acá, es por acá. No, es por acá la de Viper, es por acá la de Viper, por acá no es. ¡Aquí, aquí! Voy llegando, voy llegando, es como, es como, vale. Ahí, ahí la izquierda, bien, 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 bien. ¡Ay, pero es por el chaleco! ¡Sí! ¡Uy, guionorrea! ¡Sí, sí, güey, pu**o! Bueno, es que parte que están mujeres, muchachos. Papi, nos montamos a la derecha, no te dijimos, güey. ¡Ay, vale, guionorrea! ¡Qué monta! ¡Ven, ven, salgamos por acá! ¡Salgamos por aquí, Muñoz, salgamos por aquí. ¡Váganle, váganle! 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 ¡Yo tengo los de la izquierda, Muñoz! ¡Muerto los de la izquierda! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Qué tenemos que coger? ¡Los aviones, los aviones! ¡Bré, bré! ¡A la derecha, mami, a la derecha, mami! Todavía no se ha muerto, todavía no se ha muerto. ¡Cuidado! Todo bien, todo bien. ¡Ahí salió! ¡Sí, pues! ¡No me muere! ¡Quién es el que mejor pilotea! ¡El que mejor pilotea los tiene que agarrar! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡El que mejor pilotea los tiene que agarrar! ¡Pah! ¡Muchas gracias, nosotros tenemos que agarrar a los otros! ¡Nosotros tenemos que agarrar a los otros y ayudarlo! ¡Listo, me largo, me largo de acá, hijo de p***! ¡Me largo de acá! ¡Yo me llevo a ese! ¡Espérenos, espérenos! ¡Porque tenemos que ayudarte a disparar! ¡Ay, per se fue! ¡Ay, per se fue! ¡Ay, bonorra! ¡Cómo se maneja eso, madre! ¡No, vos sos una mierdota! ¡Ay, bonorra! ¡Hay que matar a mi hijo de casas! ¡Ay, no me jodas en serio! ¡Y a matar a todos los jets! ¡Nosotros no nos lo debes matar! ¿Y con cuál disparo? ¿Y con cuál disparo? No, tú creo que no puedes disparar, solamente nosotros. Ya, yo sí disparo. ¡Sí! Con barra espacial ahora. ¡Sí! Ok, 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 ok. Vale, quíteseme enfrente que me está saliendo, no sé cómo para disparar. ¡Oh, córreca tú! No es que yo soy buscada los jets. ¡Búscalo otro jet del otro lado, tú! Yo soy buscada, es que hay en todos lados. Voy por los de frente de yo. Yo voy por los de frente de aquí a la derecha. ¡Búscalo de frente de aquí a la derecha! ¿Por qué lo tono rojo diferente? Es un poquito más pesado Ah, ¿ustedes tienen un avión diferente? Sí, sí Es más pequeñito, sí ¡Conorrea me tiraron los misiles! ¡Atrás! ¡Lo tengo atrás! ¡Vale! ¡Cácil! ¡No es un marido de understand! ¡Yo no lo veo! ¿Estoy faltando uno? ¿Están más arriba? ¡Fue por... ¡Ay! 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 ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! Espérenme, espérenme ¡Me desisteimando a matar a lo... ¡Fue por... ¡Fue por... ¡Fue por... ¡Mi 마�riá! ¡Fue por... A la que me... ¡Fue! ¡Fue por... ama... ¡Me jodieron! ¡Ayuda, ayuda! ¡Urrv! ¡Muerto ese, muerto ese! ¡Uno! ¡Fue por... Fue por... ¡Fue por... ...pátré mal parido! ¡Me quería hallar gonorreá! Tienes que... ...estoy disparando así, marrica Yo, yo. ¡Elo, elo, elo! ¡Elo, perro! Muerto otro. Me explotaron. Explotaron a Vaipe. Muerto otro, muerto otro. Falta uno, falta uno. ¡No, no está muerto! ¡Está vivo todavía! Ay, bolorrea, casi tumba la Valeria. Esa es la bolorrea que está por allá abajo. No, es ese, es ese. No, eso soy yo. Ya, ya se murió, se murió, se murió. Ya, ya, listo, listo. Ya, ya murió, ya murió, ya murió. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Ey, Summers, gracias mi amor. Es que me habré clic por la una. ¡Esto no avanza, esto no avanza! ¡Eh, Meide! No, este hijo de p*** de mierda. Espérate, espérate que este piró, me catrechima, no, no se mueve, marica. Ah, es que perdí uno de los alerones. Bobo. Ah, hijo de p***. Espérate que ese avión me está fallando. Mira que es que está todo, está todo incompleto, pana. ¿Dónde está el avión del mundo? No lo veo. Es que está aterrizado ya. Sí, pero toca llevarlo al punto amarillo. Que con la F. No, que con la F. ¡Para que me dicen que le hunda la F, hijo de perra! ¿Qué pasó? ¿Te bajaste? Sí, madre. La F*** cayendo en paracaídas. ¡Ay, venga! ¿Y qué dice usted? ¿Dónde está el paracaídas? ¿Qué hicieron la Nava cayendo en paracaídas? No siempre que montar un avión tiene paracaídas. ¡Cuidado! 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 Cuidado, te mato, piroque. Mira, estoy disparando en culpa, listo. Sí, me voy a tener todo vuelto a mierda. No, no requiere. Me metieron como tres Rockets me metieron. Eso ya no siempre falta. Vaipel, 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 le pelate. Mira, vaipel, hijo de perra. Me está empujando, me está empujando. Ya, listo. ¡Vamos! ¡Sí! Lo hicimos, lo hicimos. Vamos. Esquitea de piloto, esquitea de piloto, dale. No se puede esquivar eso. Déjalo hablar, no seas maleducado, hombre. Qué maravilloso. Saga la más mierda que mi culo. Ok, muchachos. Vamos para la última planeación. Los que tienen bazookas, por favor, que colaboren. Papi, no se diga más, mijo. ¿Dónde está je... ¿Dónde está je perro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El helicóptero, el helicóptero. Ahí viene, ahí viene. En el menú interactivo. Salud y munición, ¿no? De arriba en el helicóptero, yo voy al helicóptero. ¡Mando, hay mucha gente! ¡Cálmate, pues! ¡Cálmate, cálmate! ¡Boom! Marica. ¿Qué haces disparándole con esa mierdota? ¡Mirá que lo tumbé! ¡Mirá que lo tumbé! ¡Mirá que los que tienen bazookas, sacaba mi mierda! Está muy bien. No hice que lo tumbé. ¡Uy, con otra! Este mal parido. Vale, ayúdame, vale, cúreme, vale. Estoy cargando, cúreme. Espérate, cae a la derecha, a la izquierda. Estoy ya, yo lo avanzo por izquierda. Yo lo avanzo por izquierda, todo bien. Ay, una a la derecha. Si no, a la derecha Me robaste el corazón como un criminal Uy, Gonorra, me prendió el muy duro No puedo negar esto, que bien Eh, a la derecha hay otro Es detrás del carro, detrás del carro Déjame, déjamela a mí, déjamela, quítate, quítate Oh, tenemos un alféter, tenemos un alféter Que mierda ni lo matas Pero mira que es el carro prendido, es que no te sirve nada lo que yo hago Tenemos uno atrás, marica, usted también tiene que tener cuidado con los que vienen por detrás Ah, pues... ¿Quién cubre? ¿Quién cubre por atrás? Uy, ese marica si no se está lineando de verdad Yo te cubro atrás, dale Ya, bien, bien Entremos, entremos, entremos Entremos, entrando Entrando, entrando Entrando, entrando, entrando Sí, 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 sí ¿Dentro por la izquierda? No, marica, tengo que entrar por un lado nada más No, Valeria, yo presidiendo Por aquí, por la derecha ¡Ay, Gonorrea, me prendieron! ¡Ay, marica! ¡Cúranse, cúranse! Cuidado, cuidado que eso estalla Cuidado que eso explota Entren y cúranse, entre, cúranse De la izquierda hay otro Ah, no ¡No me estorbes, estúpido! ¡No me estorbes! Cuidado que aquí hay uno, cuidado que aquí hay uno Marica, no veo un culo mis ojos 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 Vale, yo voy en combo, yo voy en combo Parce, estoy que me muero, estoy que me muero Muñe, cúrate, cúrate, sacate, se me apuntó cada día Toma aperitivos, toma aperitivos Toma aperitivos, vale, cuidado que tenemos uno ahí Vale Loca, yo no se como comer aperitivos para la verdad Me muero, me muero, me muero Ah, me muero Ah, mataron a un chingo, yo también si que me muero Ey, relajado, relajado, no vayan a morir, no vayan a morir Me van a matar, me van a matar, me van a matar Cúrate, 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 cúrate que no pueden morir, ninguno ya Estoy avanzando, estoy avanzando A la izquierda hay uno, a la izquierda hay uno Marica, arriba, 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 arriba hay uno ¿Dónde está, vale? ¿Dónde está que está a la izquierda? Ya lo vi, ya lo vi Lo tengo muy prendido, lo tengo muy prendido, todo bien Muerto es estúpido Falta otro, falta otro Otro, son un montón Cuidado, salimos más, salimos más Cuidado que atrás hay gente también Espérate, espérate, vamos a salir a la una A las dos, a las tres, vamos A las tres, listo Cuidado que hay gente, hay gente Muerto el de arriba, muerto el de arriba Muerto, 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 vale, me mataron, me mataron Arriba, arriba, es arriba, es arriba, es arriba, tienen que estar arriba No puedo cubrir Hoy llegan donde ustedes Cuidado, hay perciado Ven a Gonorreal, vente Mariquis de arriba, mariquis de la torre, de la torre, de la torre Mami, mami, soy muy lejos Ayúdenme No me quiero morir, no me quiero morir Espérame, espérame Rápido, 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 marica, vienen 500, vienen 500 Vámonos, vámonos, vámonos Muño, rápido Déjame, déjame, déjame Vámonos, vámonos, vámonos Qué rico eso, como franquea Esa es el helicóptero Gris criminales, están al frente, están al frente, relajado Ok, 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 ok Ay, yo tengo una metralleta ¡Ah, yo de copiloto tengo una metro toda grande! Mira, 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 eso es como dispara, ve Uy, Gonorreal, eso es una metralleta, eso es lanzamiento Eso traquea muy duro, no, ve, ve, ve Disparad, disparad, sí, disparad Qué bueno, mariquis, una pero duro Gris criminales Nos llegaron los helicópteros enemigos Ayúdenme que sigo sin verlos, por favor Están atrás, mamor, están atrás del todo Yo tampoco tengo visual de ellos Atrás hay uno Sí, atrás hay uno, vale Y te va a tocar girar un poquito a la derecha Gira, gira un visaje para que lo tengamos a vista Y lo tomemos de una Ahí viene uno, ahí viene uno por la derecha Sí, lo veo, lo veo, lo veo Dale, dale Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Nos llega por detrás, vale, no tengo visual Voy a correrme para el de la izquierda El de la izquierda, el de la izquierda Estoy con el, estoy con el de la izquierda Es que ya todo está detrás, amor Ya todo está detrás Pero la misión es destruirlo, baby No podemos llegar sin destruirlos Sí, 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 no vale ¡Ay, cuidado! ¡Misil! Vale, cuidado, vale, cuidado Ven, espérenme, tengo que esquivarlo Uy, nos están dando una hijueputa baliza No, 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 dejadme, dejadme que ya lo toqué Ya lo toqué, ya lo toqué Listo, listo Bien, melo, 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 melo Ese, ese, ese lo mata Ya muerto, muerto el otro, muerto el otro Abajo está el otro, tenemos el otro aquí en la ito Dale, dale, dale No lo mates, no lo mates, no ve que se mata Espérate, espérate porque me toca bajar, me toca bajar Ahí Uy, uno de arriba, se me mueva abajo Espérate que aquí hay uno Hay uno abajo Ahí hay dos de la izquierda No vale, me van a matar porque me quita la visión Lo tengo, lo tengo Muere, muerto Muerto, muerto, muerto Pero donde está el otro No, 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 hay otro, hay otro No, sí, sigue girando No, está ahí, le tenemos casi Ya murió, ya murió Mami, papi, en la cámara mío aparece un maná y huevón todavía Ah, sí, ahí cayó, ahí cayó Esto está abajo, está abajo, está abajo No tiene Vyper, no tiene Vyper No tengo visual, yo no tengo visual de él Ay, como frecuente Me está bloqueando Sí, cierta, mami, cierre, cierta Pómelo, 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 ya lo tengo acá Sigue girando a la izquierda mami, sigue girando a la izquierda ¿Qué querías tu correa? ¿Qué querías? Bueno, bueno, listo, listo, listo Ya, 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 ya está, ya, ya está Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Qué maneja, Joe? A tu remelo, remelo ¡Vamos, vamos! ¡Puta! ¿Arican? ¿Aquién murió? ¿Murió alguien? No, sí, eh... No sé, la verdad Están disparando ahí al lado de la cárcel, no disparen Ya, pero deja el miedo, pues, deja el miedo, hombre Me manté el corazón como criminal Acaba los mata y que se vuelven los presos ¡Pri los presos, hijo de puta! ¡Qué Palestina! ¡Ah, qué chamba de Chopper! Vale, ¿será que vamos a poder aterrizar la mierda a mí? No se cree Ay, yo le hablando del terreno por si algo, eh... Están viendo ¡Quietos! ¡Me has robado del corazón como criminal! ¡Arican! ¡Aquí fue el puta fierro el que tiene el muñe! ¡Jate quieto, muñe, ya! ¡No vas a flotar, cabrón! ¡No vas a flotar, cabrón! ¡Jate quieto! ¡Ey! ¡Me han parido un muñe! ¡Pensé que no me habías explotado! ¡Casi! ¡Casi! ¡Es un helicóptero! ¡Qué susto, marica! ¡Está muy criminal! ¡Cri-criminal! ¡Pemparada! ¡Oh, mi platino! ¡Mi platino! ¡Mi platino! ¡Mi platino! ¡Gracias! ¿Te pones silenciador o no silenciador? ¡Ven, va y perdón! ¿Ustedes mí? No, esa no tiene silenciador ¡Marica! Yo... Si, si, si vamos a eso La verdad, la verdad es que no tengo ninguna con silenciador ¡Ay! ¡Yo sí tengo, papito! ¿Vas a matar a Valeria? ¿Yo el que está caminando, ya? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Malo! ¿Cómo se le hace zoom? Con... Si estás en control de Xbox o la flecha de arriba Ya ¿Avanzo con ustedes? Sí, vamos a dos Sí, tenemos que avanzar Pero tengan cuidado porque... ¡Ah! No, a mí me parece que tengo que irme en el carro, weón Ahora he pasado hasta el garaje Todos tenemos que irnos para allá ¡Es que carro, 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 carro! ¡Carro! ¡Vente para acá! ¡Valeria, Valeria! ¡Salten ahí! ¡Valeria! ¿Qué? ¡Carro! ¡Vieron carro! ¡Ah! Sí, 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 sí ¡Hay una horrea! ¡Me cobió a mí! ¡Muñe, muñe, muñe! ¡Métete rápido acá! ¿Dónde están? ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué puto! Acá es donde nos tenemos que ir, muchachos Yo maté ya uno por allá Venga, venga Venga, venga Venga, venga Vásemos acá, vásemos acá Ok, aquí hay un problema Hay tres ¡Muñe! Yo no te puedo dar ningún arma Espérate No, yo tengo aquí un cuchillo Yo puedo curar un alumno No, 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 pero no Y rebanarlo Muchachos, ¿no se puede soltar armas? No, no se puede Tenemos tiempo, tenemos tiempo Vamos avanzando, vamos avanzando Hágale, hágale Vamos avanzando, vamos avanzando Bueno, vamos a matar a los de abajo Yo el de la izquierda Y el de la derecha, rápido Espérate, espérate Que hay cuatro Los científicos o los soldados Pero no estás mirando para acá Los científicos, los de los monos Ok, ¿cuál tú vas a matar? Yo el de la izquierda Y tú el de la derecha Ok Vamos a matar a uno de esos pilotos acá arriba también Dos, tres Malo ¡Ay, marica! Aquí están los soldados Yo el de la llanta, yo el de la llanta Y tú ves que está parado Ok Uno, dos, tres Malo Estoy por favor Me paso con este mal Parido, carro de mierda Vamos avanzando Viper, eh Matemos primero a los de la izquierda Y después al de la derecha, sí Ok Concentración es clave, gente Take una amfetamina si tienes una No veo los de la izquierda Ay, ya lo vi, están al fondo Vienen al fondo Vienen al fondo Muerto uno, muerto uno Espérate Yo al del área chito el científico, va Espérate que no veo No, mentiras Creo que estos son los últimos Espérate Va, que, que Marica, vete esa mierda No, no, no No, no, no Al fondo, no, al fondo Mira porque hay un soldado del frente mío Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Están saliendo, salieron, salieron Los matamos, los matamos Espérate, espérate Falta uno, falta uno Falta uno, falta uno ¿Dónde está? Por ahí viene Se va a dar cuenta Tengo que matarlo ya No, no, matémosle una Matémosle una Matémosle una Cuidado, cuidado, cuidado Oh, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Lo mató Valeria, lo mató Valeria Matélo, matélo, maté Ey, yo no sé dónde p*** estoy, parce El vehículo Que, que hice el carro? Ay, ese carro no No sé Mami, no sé dónde estoy Muñee No siquiera sé Mami, no sé por dónde ir Megadrona Hola, ¿qué hacemos? Bro, estamos aquí Pasándonos un... Espérate que ya voy, espérate Que te llevo Cuando lo hizo con Char, se demoró como cuatro horas Literal ¿Quién? De las cosas a mí, traté de pasar esto con Char ¿Con qué? Con Pesky y con Sammy Lo demoramos como tres horas Estoy llegando Hay que hackear Hay que hackear, vale Si Es hackeo Está duro Ok Hola Listo Métanlo, métanlo, métanlo Solo hay que dejarlo ahí ya Sube al Insurgent Creo que ya nos tenemos que ir Vámonos, vámonos, vámonos en esa mionca ¿Quién maneja? No, no podemos, no podemos usarla ¿No? Vámonos, fuímonos Fuímonos Qué huevo por trabajo en equipo, nos hicimos acá Muñe, ¿cómo te mataste a ese con cuchillo? Con cuchillo, sí, sí, sí Qué bueno, real, Muñe, genial Y uno por allá, vale Me gusta más psicópatas Cómo no te quedas de marinilla A lo que vine, papi Representando, representando Yo soy un bichote ¿Qué? ¿Qué hablo? Hacemos el golpe ¿Hacemos el golpe o qué? Nos tenemos que esconder por acá, muchachos, creo Porque ahorita vienen un poco de camionetas Vale, gente El culo así todo mojado, apretadísimo Una cosa de cuero Tenía que decirte lo que pena con vos Está con oro Qué caraculote Escóndanse, escóndanse, escóndanse Tremendo bichote, mami Tremendo bichote, mami Listo, listo, melo, melo Y entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Hijo de punta inservible, ya Igual creo que sí podíamos salir en un carro, marico No, pues Viper dice que no se podía No, no, las puertas no abren Pero entonces aquí, ¿hasta dónde nos tenemos que ir, pues, o qué? Ya, pie Mari, que faltan tres minutos y medio Yo no creo que alcancemos a llegar a la ciudad a pie Ay, conorrea, Viper Ni siendo Nietzsche y portando una Jordan, pues Ya salí, ya salí, ya salí Ah, bien, yo también Ah, pues que usted está por carretera y yo trepando montañas como un marica No, no se están muera Listo Venga, bueno, bueno Ahí llegan Lista, 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 melo Soy molado Ah, pero tu carro nunca ¿Por qué no salen dos carros? Vale, qué pereza Porque usted no tiene el carro Porque usted no tiene el carro Yo sí tengo pelo que me los lleven, se me mandaba a arreglar Ah, ¿yo puedo hacer eso aquí mismo, sí o qué, vale? Que sí, sí, eh, no, no sé Márcalo, márcalo Mótate, mótate Viper Paso la tarjeta, la aprueban Y yo, bueno, que está bien No sé cuánto fue Porque habíamos comido los tres Los tres tuvimos un plato Yo pedí sangría Las bebidas Yo pedí dos platos de estos Y paso la tarjeta La aprueban Y yo, cabrón Pues yo no sé cuántos chavos colombianos son estos Entré a la tarjeta a ver cuánto era Y yo, noventa dólares nada más Y yo, Valeria, yo te pago la comida todos los días Pero usted deja explotar el toto ¿Qué coche? Valeria, por favor Yo te pago la comida y cuatro mil dólares Pero por favor Te mando pelo del piso Por favor, comete esto también Comete esto también, vale Tú ves, Valeria, tú ves Tú ves Yo, no, eso es una falta de respeto, sinceramente Usted vale que es la que le gusta ese tipo de cosas Pero a nosotros no nos llama mucho la atención, creo ¿A usted le parece que ese pipi de Drake está bonito? Está consumible Marica, pero que no hay... Esa cosa, ¿verdad? No, pero es esa cosa ¿Usted no vio que esa mierda es como de hule eso? Eso no tiene firmeza Pero porque el man le... Ah, como el propio boli descongelado ¿Ah? Porque el man no estaba ahí puesto Yo quiero ver el piso Yo quiero ver el piso Yo quiero ver el piso Papi, es una cosa enorme, huevón Y ese man se lo maneja ahí a un lado, al otro Como si tuviera un control remoto, parce O sea, eso no tiene firmeza alguna Eso es como un látigo, literal Poco bajo pa' verlo Papi, búsquelo en Twitter Coloque p... Tienes que subir, tienes que subir, tienes que subir mucho Tienes que subir mucho El punto está arriba, el punto está arriba El punto está arriba, 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 arriba Ok, ok, estoy subiendo mami, estoy subiendo, todo bien Ven, 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 ven No, pero es que se pone que el maraví ni que ahora lo tenía Pues el maraví ni que ahora lo tenía parado Como que no, parado si lo tenía, mami Ese man lo tiene tan grande que donde lo ponga firme se desmaya, mi amor Usted cree que es que... No, a lo bien, a lo fuera de Charlo Usted cree que uno tiene con que bombear esa vuelta Tan grande A ese man le toca cul... Sí, flácido, le toca... Le toca culiar blandito Mira el punto, mira el punto Ahí lo tienes al frente Sí, mami, ya lo vi, ya lo vi Bueno, 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 bueno Lo siento Y sabe también que vi El pipí de Drake Ustedes brincan, no hice una foto, tuvo un video, ahorita se la envío ¡Vemos! ¡Chao! ¿Quién faltó? ¡Tírese, pues chimbo! ¿Quién está aquí todavía? Viper, Viper Ah, no, ustedes tienen que quedar de artillero No, ustedes tienen que quedar de artillero Ustedes tienen que quedar de artillero No, de artillero Mami, entonces hay gente que caen para caídas, mientras tanto Sí, así Yo creo que sí Ah, me dejaron la puerta del helicóptero abierta No, 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 no A lo bien, la estoy intentando cerrar, pero no es cierto ¡Nah! Viper, de una vez te ha dicho que yo no se pilotear esto Y nosotros teníamos que que me pasas alto, muñeco Pero se le va a dar el p**** de Drake ¡Mano! Ustedes prepárense ¡Ay, marica! Ustedes la cagaron ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Kaisy está en una torreta? Buh, sí Ah, bueno, entonces no la cagaron ¿Quién eje ductó así gas? Casey, Casey, yo lo escuché. Al parido cochino de mierda. Fue Casey de p***a. De p***a, de p***a cochino, de p***a. Qué marico. ¿Para qué ese pipí le pongo oro a Casey? Tiene que aplicarse la epidural, es que... ¿Usted lo alcanzó a ver? ¿Vale o no lo vio? ¿El de quién? ¡Mamie que estamos hablando, pues! Espérate, 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 espérate. Vuelalo, vuelalo. No puede jugar y hablar de p***a. ¿Cómo tiempo vale? ¿Qué está pasando con la mujer de hoy en día? Algo no pega. Venga, dale, dale. Uy, cu**a. Tienes que dispararles, tienes que dispararles, Casey, yo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Por eso estoy descendiendo, amor, por eso estoy descendiendo. ¡Empieza, empieza! ¡Está bien, Carros! ¡A la derecha, Casey! Cuidado, Iper, te curo, te curo. Sube, sube, sube. No tengo, no tengo visión, no tengo visión todavía. Papi, ¿cómo que no tienes visión? ¡Míralo ahí, Carros! ¡Don Chimbo! Ahí, ahora sí ya me da. No, 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 no. Va, ahí, Peel. Va, ahí, Peel. Va muy rápido. ¡Ay! ¡Velo ahí abajo, velo ahí abajo! ¡Volvete! ¡No, no! ¡No, no, 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 Casey! Ya, pero es que no me da la muñeca. Va, 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 va para tu izquierda, va para tu izquierda. Tirándome, tirándome para la izquierda, amor. ¡Epa! Perfecto, haga así. Yo soy muy piloto, mano, no, a lo bien. Pequeño, pequeño. Yo no le voy a decir los pequeños por qué. Fuimos, fuimos, fuimos. ¡Fuimos! ¿Qué hiciste? Espera, espera, espera. ¿Qué hiciste? Yo adelanto un poquitico. Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. ¡Ay, Valeria! ¡Duro, duro, duro como el pipiedre! ¡Hagale, pues! Pero eso no estaba duro. Fuimos, 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 fuimos. Oye, no, me quitaste eso, me quitaste eso. ¡Ah, mierda! Por aquí no era, por aquí. ¿Verdad? Ahí viene de frente, ahí viene de frente, ahí viene de frente. Casey, ¿vó? Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. ¡Viper, Viper! Los carros son blindados. Sí, son blindados, mano, mano. Casey, nos disparan, nos disparan, nos disparan. ¡Cuidado, Viper! ¡El helicóptero, enemigo! ¡El helicóptero no llegó al frente! Casey, ¿el helicóptero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡El frente, el frente es un chimbo, el frente! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Listo, ya, ya, ya! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ya lo tuve, ya lo tuve, ya lo tuve! Qué bueno. Pero, Muñez, es que mira, ¿sabes qué? Pues se me dificulta mucho para el de abajo. Ahorita... Ahí, 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 un guapito. ¡Date como, sube, sube, sube! ¡Date como unos chicles! Muñez, Muñez, sube, sube, por favor, sube, 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 que me van a matar. Es que me van a matar. Subiendo, 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 subiendo. ¡Date como unos chicles! Te cubro con el golpecito a la izquierda. Listo, ya. Casey, papi, prendalos pues, amor, prendalos pues. Ya, no, es que ya la torreta no dispara hacia abajo, amor, ya tiene que bajar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tiene que estar el tiempo, tiene que estar el tiempo! ¡Helicóptero, no! ¡Soy con un helicóptero! ¡Ah, helicóptero! ¡Mano, agarra, que nos van a tumbar, weón! ¡Uy, baja, baja! ¡Tienes que bajar, weón! ¡Tienes que bajar, weón! ¡Bajando, bajando! ¡Bajando, bajando, bajando, bajando! ¡Ok! ¡Fuimos, fuimos, fuimos! ¡Fuimos, fuimos! ¡Fuimos, fuimos! ¡Dale, Casey, dale, dale, Casey! ¡El helicóptero! ¡El helicóptero me está disparando! ¡Subiendo, subiendo, subiendo, subiendo! ¡Dale, helicóptero primero! ¡Fuimos, subiendo, subiendo, subiendo! ¡Ok, va, para aquí se arma la... ¡Oy, gonorrea! ¡Muerto, muerto, muerto, relaj! Buenísima, buenísima, buenísima. Espérate, Casey, que ya va a bajar, espérate, que ya va a bajar para que les den más su manos. ¡Fuimos, fuimos! Casey, abajo de nosotros. ¡Fujula abajo el trato de carros que tenés aquí! ¡Abran, un culo! ¡Case, mira lo que nos dispara! ¡A tu, a tu derecha! ¡Ay, ese, 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 ese! ¡A la agua, al agua, al agua! Buenísima. Tengo para respirar. Que rico, Casey, que rico, que rico. Sí, tienes que darle al botón que te sale para ponértelo de respirar bajo el agua. No me sale ningún botón. Más hacia la izquierda, más hacia la izquierda, más hacia la izquierda. ¿Te tiraste al agua ya? No me sale ningún botón, me voy a morir. ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, gonorrea! ¡Helicóptero, helicóptero, helicóptero! ¡Prendelo, prendelo! ¡Prendelo, prendelo! Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Velo ahí, dale, dale! Muerto, 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 helicóptero, muerto, helicóptero. Buenísima. ¡Qué puta, dale! Ok, viene otro arriba. Ok, viene otro, viene otro, viene otro, viene otro. Pues mira a ver si hay alguno de esos... Se supone que lo tengas encima, pues yo me tiré al agua y me salió para darle a la flecha. ¡Bajando, amor, bajando, bajando, bajando! Muerto, muerto, helicóptero, muerto, helicóptero. Ahí estaba el otro al ladito del helicóptero. Muchachos, ¿por qué no me sale? Le estoy dando todas las flechas. ¿Te hundiste bajo el agua? ¡Casey, lo hacen! ¡Al frente, en los árboles! ¡Al frente, al frente, a todo el frente! ¡Ay, ya lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo! ¡Ay, no, 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 gonorrea! Espere, porque me están dando del lado. Vamos a volver a tirar a ver. ¡Casey, en los árboles! ¡Ay, puta! ¡Ahí, ahí! ¡Qué buena, qué buena! ¡Uy, gonorrea! ¡Me están dando, me están dando! ¡Pues, sube, 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 sube! ¡Eso! ¡Muñez! Ya sabes hacernos los apelictivos, bro. No, marica, no lo tengo. Vea, ven en los helicópteros. Mira a ver si está donde nos tiramos. Mira a ver si hay uno por ahí. ¡Tenemos helicóptero atrás, Casey! ¡Ay, gorro! ¡Velo, velo, velo, velo acá, velo acá, velo acá! O sea, es que normalmente no sale póntelo con tal. ¿Te mataste? ¿Pero por dónde salió? ¡Tenemos uno atrás, ven en los militares! ¡Tenemos uno atrás! ¡Ay, gorro! ¡Misil, misil, misil! ¡Misil, cuido! ¿Lo tumbaste? ¡Eso! ¡Buenísima! ¡Tenemos carro abajo! ¡Tenemos carro abajo! ¡Mira a ver si hay uno en el piso! ¿No? Bajando, bajando, bajando Creo que se buggeó el juego, muchachos Ah, ¿qué les pasó? Con la flecha, no me sale lo de respirar Y sin eso no se puede salir En Selex se puede equipar No, es que eso se supone que se puede tener ahí ya Pero no Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? La reiniciamos Déjame ver si yo la puedo completar saliendo Sí, mira Create a Signal Flare Ok, que van a tirar una bengala ¿Cómo es la vuelta? ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? Mira la bengala No lo veo, no lo veo Para el lado del agua, para el lado del agua tiene que estar muy bien Me voy a morir, tenemos una vía igual Pero me voy a morir para ver si se buggea Casey, no lo veo, Casey Cabrón, mira la puta bengala Ah, ya lo oí, ya lo oí Ah, salió, 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 salió fuera Salió fuera, vuelo, vuelo, vuelo Espérame, espérame, espérame ¿Cómo llegaste allá? No está... Quítense, quítense, por favor quítense de ahí, muchachos Ok, vamos a aterrizar Si quieren, está hacia el agua o algo, pero quítense Hay mucha corriente de aire, esperen que hay mucha corriente de aire Esperen que hay mucha corriente de aire Puta licor de mierda Ok, me tienen que recoger aquí Oigan, ahí está ¡Cabrón! ¡Montate, montate, zapa! ¡Montate rápido! ¡Que me estoy mojando! ¿Dónde está la parche? ¿Dónde está Vale? Aquí en la mierda ¿En la mierda? ¿En dónde, mami? ¿Dónde estás? La mierda es muy extensa, la verdad ¿En el laboratorio? ¿Estás allá todavía? Sí, aterrizo en el parking Pero sí pueden venir para acá No lo sueltan Está muy bien Está muy bien, está muy bien Estábando bengalas, estábando bengalas Aquí, aquí estoy ¡Mirad ahí, mirad ahí! Tiki, 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 tiki ¡Melo, melo, melo, melo! ¡Ay, con un río! ¡Ay, con un río! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Salta, Letis! Tranquilo, mami, que para mí entrenaron para este tipo de situación en mi hija ¿Está listo? ¡Vámonos, vámonos! Tiki, 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 tiki ¡Miren cualquiera bule! Ok, vamos a dar plomo Ok ¿Viene helicóptero a la izquierda? Sí, señor ¡Véalo ahí! No lo veo Ah, ya, sí, señor Ya lo... ¡Uy, con un río! ¡Rápido, rápido! Tenemos muchos helicópteros por todos lados ¿Quién es al frente para que vayan los helicópteros de la frente? Buenísima, buenísima, por ese Dos a la derecha, tres a la derecha, de hecho Yo no alcanzo a... Voy avanzando para donde, yo voy avanzando para ellos, yo relajado Vamos por el de la derecha, por el de la derecha primero, ese, ese, ese piro ¿Quién es el de la artillería? ¡Dale, dale, dale! Muerto, 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 muerto ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos por este! ¡Vamos por el de arriba, por el de arriba, por el de al frente! Para eso voy papi, para ese de hoy tranquilo No lo puedo dar, ¿cómo? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien, muerto, muerto! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bueno! ¡Dale, sale el otro, sale el otro! ¡Dale, sale el otro! ¡Ojo! ¡Yo lo veo! De frente, de frente, de frente. Muerto, muerto, ya, muerto, 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 ya. Buenísimo. Buena. Ven, 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 ven. Bien, 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 equipo. Mafe, piroa. Eh, lo pasamos a la primera. No, 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 no. La sentí muy, pero muy fácil. Cierto que sí estuvo re fácil, pero sabes por qué la sentiste fácil? Porque tenías mero piloto. Que te estaba llevando de la manita. Yo creo que tenías mero, mero, mero franco. Uy, marica, no me llamó de falta pasar esto con nosotros. Pero yo no me pareció difícil. Eso no tiene, uno elige la dificultad o eso tiene dificultad por defecto. Creo que uno la puede elegir. La próxima la ponemos más difícil. Ponga esa mierda re complicada. Hola, Valencia. La próxima la ponemos súper difícil. Fue puta, nos rotamos de cara. Llegamos, llegamos, llegamos. Pa' más plata. Ah, sí. Entre más, entre más difícil, más plata nos dan. Exacto. Ve, 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 mami, ya tú sabes. Dile que la trate como puta. Me lo, me lo, me lo, me lo. Ahí nos están esperando en ñocas. Tiki, 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 tiki. Si es difícil, no nos dan vidas. En difícil no nos dan vidas. No necesitamos vidas tampoco. ¿Qué pasó? Lástima aquí que ya me buggeo, mami. ¿Qué es eso, Mau? Tengo que parquear exactamente ahí atrás. Sí, sí. Peloto. Mami, pero es que está mentiando muy feo últimamente. Mami, yo tengo abstinencia. Nada. ¡Melo! ¡No, repa! ¡Vamos! No, me van a dar bronce por morirme, marica, pero está toda bugueada. Skip, skip, skip. Yo quiero escuchar lo que tiene por decir ella. ¿Qué es que yo no escucho del juego? ¿No la escuchas? ¿Cómo que no? Está hablando de una vieja ahí. Oye, sí, yo veo que está. Está diciendo el lore. Es el lore. Uy, muy bien. Eso es una granada. Sí. Eso es una granada. Dale, Muña, agárrala. Ok, bye, Pel. Ay, estaba loca. Creo que hay que subir el helicóptero. Ahí. Ah, sí. Ahí. Ahí. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Pero mírame ese final de película de los dos. No, qué mierda. Por morirme. ¡Chimpada! Muy vital plan.